Yo quiero camaradas, mi nombre es Ando Drogi, a que vino. Yo fui a las drogas. Hablas que eres, amablas, mugdarlas, mugelas, pañi andre, vay, y atasliarlas, man. Fes, nalacho, jivipen, manhaz. Pelas eso, chasos, hoy en la chica, el híkera, vas. ¿Hablas ahí su chazos? ¡Adiós! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.